Una maestra oaxaqueña fue galardonada por la Organización de Estados Iberoamericanos, con el reconocimiento al docente innovador MiCiudad por la creación de una fanpage en la que durante cuatro años ha divulgado los riesgos que implica para los estudiantes y la población en general el utilizar equipos de cómputo sin ningún tipo de protección. El proyecto, en el que también se desglosan las medidas preventivas que los jóvenes deben implementar para evitar daños en su salud, fue elaborado por Leticia Tamayo Rodríguez, docente investigadora del CBT-123 y de Santa Lucía del Camino. Y efectivamente esta página fue galardonada por la Organización de Estados Iberoamericanos, el foro 21 de Microsoft fue galardonada porque fue la mejor página entre 4.400 proyectos a nivel iberoamérica. El premio también fue auspiciado por Microsoft y la organización argentina, foro 21. Pero el más alarmante es que del 100% de los estudiantes que tienen computadora y que la utilizan, el 96% no se cuida. Lo único que hacen, aluden a que lo único que ellos utilizan son lentes. De acuerdo con la galardonada, la idea nació en 2012 con la creación de un perfil en la red social de Facebook con el fin de llamar la atención de los jóvenes estudiantes. A lo largo de cuatro años, Tamayo Rodríguez ha entrevistado a más de 3.000 alumnos, quienes han detallado sus hábitos frente al computador y los estragos que han padecido a raíz de ello. Hay dos tipos de enfermedades que pueden adquirir, las enfermedades físicas y las enfermedades psicológicas. Las enfermedades físicas y las más comunes son las de la muñeca, las del codo, las del hombro. Pero también hay enfermedades como la de la columna por malas posturas, la de las rodillas también por malas posturas, la de los tobillos. Pero hay las más graves que son las del aspecto psicológico, el que ya hay un estrés por la tecnología, que se le llama ciberestrés. Y entonces también hay aislamientos. Ya los chicos ya prefieren estar solos, ya están ellos siendo unos jóvenes solitarios. Sus amigos son amigos que no pueden ver, que no pueden percatar una sonrisa o percatar, sino que son amigos que realmente, en muchos casos, son amigos imaginados. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.